Sí señorita, recibí un mensaje que me había ganado el premio Entonces sí me gané el premio Buenísimo Ok ¿Cómo que tengo 10 minutos para reclamarlo? 10 minutos Deme la dirección, espéreme Ok, déjale pues El tiempo de aire se termina cuando menos lo imaginas Hoy Claro te da triple saldo ¿Querías más? ¡Claro que tienes más!